Se espera que el precio de la gasolina se dispare a finales de año Daco investiga la razón por la que en Puerto Rico no se refleja la baja en los precios del mercado internacional De eso habla ahora en Lo Dijo Junior Muñiz Los precios de la gasolina se inflarán para finales de año Según el pronóstico de hoy de Edan Rivera Rodríguez Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor Durante una vista pública ante la Comisión del Senado Sin embargo en los pasados dos meses Aún se intenta saber la razón por la cual esto no ocurrió La información fue dada a conocer por la agencia la semana pasada Como ustedes recordarán La División de Estudios Económicos del Daco Revela que los precios del mercado de referencia O el valor del mayorista Vio una disminución de 5 Aunque el mercado reflejó una baja en el precio del combustible Esto no benefició a los consumidores puertorriqueños No obstante los precios de los mayoristas en Puerto Rico Reflejaron un aumento entre 1 a 2 centavos Y una disminución de 1 centavo por galón Daco desconoce que provocó el alza Según Rivera Rodríguez Es la primera vez en el 2021 Que los precios del consumidor No están acordes con los cambios en el mercado De acuerdo con este patrón Para el próximo mes se espera que el precio del galón Del combustible ronde los 2.4 o 2.48 centavos Para diciembre Podría estar en 2.41 Para hacer una comparativa en abril pasado El precio fluctuaba En 0.0702 por galón Si el precio de referencia de gasolina X aumenta En Puerto Rico también aumenta Aquí en el mercado de referencia Hubo una reducción Y esa reducción no se tradujo En las bombas Reiteró por su parte Héctor Román Ayudante especial del secretario del DACO El DACO monitorea a los mayoristas En cuanto a sus márgenes de ganancia Es lo único que puede hacer Precios al detalle Al imponer multas por incumplimiento De hasta 10.000 dólares Y les exige informes trimestrales Semestrales y anuales No obstante son los mayoristas Quienes establecen el precio del galón del combustible Independientemente de la cantidad De abastos que estén disponibles aquí en la isla Este precio establece Una vez la gasolina Se establece una vez la gasolina Entra en la cadena de distribución Esto porque su precio suele ser más módico Que el que fijaría El departamento de asuntos del consumidor Dijo Rivera Secretario de esa agencia Lo dijo Junior Muñiz Danos suscribir en Youtube Síguenos en todas las redes sociales Bajo lo dijo Junior Muñiz Gracias Con el auspicio de Café Bakery En Yauco 787-856-8289 El desvío número 1 Detrás del Yauco Stadium En Yauco 856-2215 M&M Auto Service En Yauco 787-267-3136 El desvío número 2 Carretera 116 En Lajas 787-827-8422 Gemelos Auto Park En Cuatro Calles Yauco 787-913-0000 ¿Verdad? 1-1-2-1-2-2-1-4-2-1-2-2-2-3-2-2-2-2-2-2-2-1-2-2-2-2-2-2-2-1-2-2-U2-4-2-2-2-2-2-2-2-2-1 ¿Verdad?